Hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos. Les saluda Yisbel Asanza, es un gusto para mí acompañarnos con una persona espectacular el día de hoy, a quien admiro mucho y agradezco por brindarme un poco de su tiempo y que ustedes también la puedan conocer un poco más. Además, ella es abogada, periodista, con una larga trayectoria en el mundo de la televisión. También es muy apasionada por su trabajo y muy dedicada a su mamá. Es una mamá sin nada menos que María Sol Calarza. ¡Fuera aplauso! Le faltó el título más lindo. Ay, perdón. ¿Cuál? El de mamá. Es una mamá muy dedicada. Mamá del ringuito, perdón, perdón. Un niño hermoso, yo voy a enamorar del ringuito y todos los videos que publica en redes sociales. Soy fanática, soy fanática. Hablando del ringuito, ya que sacamos... No, no, me falta, me falta. Antes de iniciar, yo necesito que, súper rápido, me digas cinco características de quién es María Sol Calarza. ¿Quién es María Sol Calarza? Hoy por hoy, una mujer completa, madre, divertida, responsable, 100% y soñadora. A mí me consta de responsable y eso es lo que siempre aprendo y me enseña María Sol Calarza, una mamá también comprometida y muy apasionada por el trabajo. Yo me emociono al poder tener la... poder entrevistarle, en este caso, la oportunidad de poder compartir un poquito más con las personas de ahí por radio y que puedan conocer un poquito más a María Sol Calarza. ¿Cómo lleva esta cuarentena? ¿Cómo la he manejado? La he vivido intensamente, mi hijo está confundido, cree que la mamá nunca se tiene que despegar de él. Ayer tuve una sesión de fotos, me ausenté tres horas y era, mira, él acabó, se sol, Ringo no quiere comer, Ringo, Ringo, Ringo. Bueno, la he pasado muy bien, hemos hecho ejercicios, he desarrollado mi arte culinario, tengo un proyecto que estoy trabajándolo con mi hijo que ya pronto se van a enterar y estoy muy contenta, muy contenta, lo he vivido de una manera positiva. Sí, así podemos verlo en las redes sociales. ¿Cómo se encuentran redes sociales? M, Sol, Galarza. M, Sol, Galarza. Ahí están para que me puedan ir automáticamente y seguirla y que ustedes se diviertan con todo el contenido que diariamente crea y que se enamoren de Ringo, porque yo siempre le digo a María Sol, yo vivo enamorada de todos sus videos y como usted dice, usted se siente completa de ya tener a su hijo, Ringo, Ringo fue algo que llegó a su vida y usted lo esperaba mucho y usted pudo ya complementarse en todo el sentido de la palabra y por ahí disfrutar. Considero yo que esta cuarentena usted la ha disfrutado bastante. Muchísimo, muchísimo y me ha otorgado ciertas cualidades que no sabía que las tenía ocultas, como tener ese don de enseñar. Le he enseñado a mi hijo a través de unas cartillas, los colores, los animales. O sea, ha sido maravilloso. ¿Cómo va con el tema de la paciencia en su casa, con su familia? No, nos llevamos muy bien. Ahora, yo creo que esto nos sirvió para unirnos un poco más. Yo no estoy viviendo actualmente en el departamento donde solía vivir con mi esposo, sino que me vine a vivir acá a la casa de mis padres porque mi esposo viaja. Entonces ha sido pero la chochera máxima porque mi papá, mi mamá están todo el tiempo con renguito y me dan bastante la mano. Eso también me ayuda muchísimo a darme un respiro. Exacto. Y los proyectos que usted me estaba comentando hace un momento, que se vienen más adelante, ¿por ahí nos puede dar un poquito un abrebocas de qué se trata? No quisiera contarlo, pero es un proyecto con mi hijo. Es algo que va a llegar para todos los niños del Ecuador. A través de la imagen que manejamos en el libro. Ya vas a ver más adelante. No le voy a contar más para que se quede así con la intriga. Y le cuento que no estoy haciendo radio, solamente lo estoy manejando a través de redes sociales. Ese es mi medio de trabajo. Así que esto de la pandemia, el teletrabajo, para mí ha sido súper. Excelente. Eso justamente íbamos a tocar el tema un poquito más adelante. El tema de la pandemia, la cuarentena como tal, ha sido bastante por ahí complicado en cuanto al trabajo, ¿verdad? Y yo recuerdo que estaba haciendo radio con otra compañera de trabajo, con Renata Matamoros, y que bueno, por esto de la pandemia, tocó parar un momento, y ahora veo que maneja bastante el tema de las redes sociales, que por ahí ya es su fuente de trabajo. Sí. ¿Cómo hace plenamente, ya es su fuente de trabajo? ¿No descarta por ahí hacer radio o televisión más adelante? Sí, quizás. Cuando se presente una propuesta interesante, yo estoy abierta a sacar adelante algún proyecto que me permita compartir con mi hijo. O sea, porque yo en este momento quiero disfrutarlo plenamente. Ya falta un mes para que cumpla un año. Y yo creo que ya estando más grandecito y que la situación del COVID baje y que sea menos preocupante, yo podría reincorporarme el próximo año. Este año ya no lo voy a hacer. O sea, tiene que ser el año próximo. Claro. Pero el proyecto con el que estoy trabajando, con el proyecto, es posiblemente a mediados de octubre. Genial. Excelente. Le deseo todo el éxito del mundo, que el proyecto crezca y sea muy exitoso aquí, y no sé, que por ahí ayuda a muchas personas, a muchas familias y niños en este caso. ¿Cómo va el tema del trabajo aquí en Ecuador, de la televisión, sobre todo de los medios digitales? Bueno, yo creo que ha crecido mucho y que está contribuyendo de alguna manera a familias que no estaban acostumbradas a ese estilo de conversatorios, de unión, por ejemplo, a través de esta plataforma de comunicación. Nos ha permitido conocernos un poquito más, ahondar en la tecnología. Le confieso que mi mamá, que es una señora a la tercera edad, siempre tiene reuniones en Zoom y siempre se baja el link y siempre se informa muy bien. Y yo creo que esto de la comunicación a través del medio digital ha creado un aporte social. Ahora, con respecto a la televisión ecuatoriana, las cosas están bastante complicadas, sobre todo al conocer que muchos se han quedado sin un medio económico, han tenido que salir de pantalla, porque se ha hecho reducción de personal. Bueno, por eso le decía que si tuviese una buena propuesta, sí volvería a pasar. Genial, muchísimas gracias por sus conocimientos. Siempre a uno le inyecta de bastante conocimiento. En este caso también, yo quisiera saber qué pasó anteriormente, hubo proyectos en los que usted estaba. ¿Qué pasó con sus proyectos a la final? La última producción que hice se llamaba Hablemos de Mujeres. La hacían con Carlos Luis Andrade y con Catiusca Peralta. Bueno, Catiusca se incorporó el último año, pero fue genial. Conocí muchísimos especialistas, psicólogos, gente maravillosa con la que yo me identifiqué en esta nueva etapa, porque yo antes hacía periodismo nato. Iba a la calle, hacía reporterismo, hacía notas sociales, que ese era como muy fuerte. Pero esa es una etapa de mi vida que fue maravillosa y que me marcó, como la reportera del drama en este caso, y que la recuerdo muchísimo y que nunca dejé de hacerlo. Ahora que ya soy madre, me desvinculé un poco del tema social, porque las visitas de ayuda, visitar a fundaciones, estar en contacto con casas que sirven de apoyo para personas necesitadas, siempre lo he tenido presente. Porque, digamos, nosotros somos como un enlace para esa conexión que ellos tal vez no tienen a través de marcas, a través de empresarios. Entonces, todo ese trabajo se puede hacer sin presentarlo en pantalla o sin presentarlo en una red social. Entonces, con respecto a eso, nunca se dejó de hacer. Siempre he estado constantemente pendiente, siempre conservando esos amigos, esos sitios donde siempre quedó ese buen lazo de amistad. Eso por una parte. Luego del reporterismo, pasé a hacer muchísimos dos de cosas. Yo recuerdo que antes de hacer Hablemos de Mujeres, tenía un programa con José Delgado que se llamaba Hoy en las Noticias, en Canal 1. Bueno, desde allí empecé el tema de ser coanimadora, porque yo simplemente era reportera y también daba noticias. Pero era como un conversatorio, ya opinábamos un poquito más y como que el panorama era distinto. O sea, ya no era la reportera que simplemente preguntaba atrás cámaras y se inspiraba haciendo la nota, sino que estabas ahí, hablando y todo. Y perdí el miedo, busqué en ese fuerte de la animación, la parte que salía de mí, que ya no era tan seria como la reportera, y me gustó. Lo hice muy contenta. El último año que hice Hablemos de Mujeres, fue genial. Trabajé hasta el último día de mi embarazo. Estaba pasosísima y hasta ese último día trabajé. Pero se terminó la temporada. Claro, sí, 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 recuerdo. Y yo siempre, cuando la veía, decía, wow, hasta el último momento está trabajando. Veo lo apasionada que es por su trabajo, cómo lo disfruta. Y bonito que en este caso Ringuito siempre estuvo ahí acompañándole en todo momento. Y veo que por eso también la conexión con su hijo. No sé, a mí me fascina. Yo veo que la mamá de Ringuito, María Sol Galarza, está 100% para su hijo. Y eso es que también a las personas que ven sus redes sociales le conectan bastante y se siente identificado, o por ahí quieren aprender un poco de cómo es María Sol Galarza, cómo lleva esta cuarentena, y cómo puede manejarla y controlarla y hacerla que sea diferente. Y por ahí, esa buena para uno. Claro. Bueno, yo siempre digo para las mamás que me están escuchando, si usted no tiene paciencia y de pronto se siente así como culpable porque no le da el pecho, yo le sigo dando el pecho a mi bebé, le sigo dando el pecho, y eso me ayuda a tener una conexión con él, le hablo, juego, me tiro al piso, comparto con él, trato de sentirme como a él le gustaría que yo esté a su nivel. O sea, ponerme pequeñita, buscar la forma de que él me entienda. Todos los niños son diferentes. Hay algunas mamitas que me dicen, pero mi niño ya tiene ocho meses y no se sienta. Usted tiene que buscar la manera de hacerlo crecer a su momento. No todos los niños son iguales. Bueno, Renguito es un caso excepcional. Yo sí me siento muy contenta de que sea un niño muy feliz, muy contento y no quiero más. No es mi hijo, pero yo me siento chochísima a ver cómo es súper pilas. Y sobre todo el amor que usted le brinda, eso yo considero que también es muy importante en la relación que tiene con su hijo, la paciencia, siempre buscando cosas diferentes. Yo digo, Marisol es la mamá influencer que yo todavía por ahí en redes sociales no he visto. Yo admiro mucho todo el contenido que crea. Siempre es diferente, siempre es divertido. Yo creo que eso a las personas le gusta y por ahí comienzan a hacerle las preguntas. Yo creo que cuando hace las encuestas esas de pregúntame las cosas en Instagram, veo que personas, bastantes personas le preguntan y que ha tenido bastante la acogida y también podemos verlo en el crecimiento de sus seguidores. Desde que, bueno, en este caso... Esos seguidores no son míos, son de él. Sí, son fanáticas y las mamitas le envían fotos de sus nenas para el rinito. No, no, yo me iba enamorada de cómo se está manejando. Tengo como 23 dueras. Qué bonito, que Ringo todavía no sabe eso, porque ya tiene unas carpetas... Ringonáticas. Para meter con Ringito. Vamos a ver cómo es la mamá en este caso, si es por ahí celosa, si lo maneja bien y todo. Marisol. Hola, hola. Bueno, ahora suena así. Llora, vuelve señal, vuelve señal. Suena pasar. Bueno, con Ringito hacemos de todo, cocinamos, jugamos, limpiamos, ordenamos, porque también le enseño que él tiene que ser un hombre así como mamá. Tiende la cama, arregla la ropa, coge las cosas. Le digo, voy a lavar las petas, mírame. O sea, él sabe todo. Eso es parte del secreto, hacerlo parte de mi diario. Listo. Listo. Ahora, mi pregunta que siempre me ha gustado compartir con las personas que tengo aquí en esta entrevista, es cuál es la parte fundamental que usted tiene en su relación con su hijo. secreto de estado. Entonces, nunca le grite a su bebé, porque ellos guardan en su corazón y en su mente todo lo que ocurre. Y si ven a su mamá como una figura de miedo o de respeto, ella tiene que ser parte de ti. Lo tuviste en el vientre nueve meses, tú ahí calientito, abrazadito a ti. Te necesita. Ese es el número uno. Número dos. Cárguelo todo lo que quiera. Que si se malcria, se malcriará uno, dos años, entre comillas, porque para mí no es mala crianza. Es algo que es un tiempo que no se recupera. Entonces, amamantarlo, cargarlo, tener una crianza respetuosa con él, atenderlo, mirarlo a los ojos y entender lo que es el mundo pequeñito que no puede expresarse porque no puede hablar. De alguna manera, nosotros somos esa conexión. Y nuestra responsabilidad es permitirnos que nosotros aprendamos de ese maestro, porque nuestro hijo es esa luz. Esas son esas tres claves. Genial. Me encanta. Más adelante, cuando yo pueda tener un hijo, las tendré siempre en cuenta y presente. Por favor, sí, por favor, abrazarlo, amamantarlo, aunque no tengas leche. Porque dar el pecho no es llenarle la panza de leche. Es la succión, es esa conexión. Tú puedes darle la teta, aunque no tengas leche en el seno, pero bien pegadito, con mucho cariño, y eso los llena, y eso los vuelve seguros. Y yo te aseguro que tu bebé va a ser un niño feliz. Para que sienta el calor de la mamá, en este caso, lo que vivió la pancita. Yo quiero hacer una pregunta y la última, lo prometo, porque yo tengo mucha curiosidad. De mucha curiosidad. De cómo fue el tema de la dieta, el peso, porque ahorita yo la hago regla, la hago espectacular, amanezó el galarza, ¿cómo va? Vas a creer que es paro, pero cuando una mujer da de lactar, quema muchísimas calorías. Porque tu cuerpo necesita alimentos, minerales, proteínas, y todo eso se baja. Entonces, cuando tú amamantas, empiezas a bajar. Amamantas, empiezan a bajar. Si tienes la panza, amamantar, y eso le ayuda. Eso, y otra de las cosas que a mí me ha servido mucho es una especie de ayuno intermitente. Si como a las 10 de la noche, al día siguiente como a las 10 de la mañana. Si como a las 8 de la noche, al día siguiente. O sea, que haya un lapso de 12 horas. Entonces, eso. De ahí, coma todo lo que le dé la gana. Coma todo lo que quiera. Todo. Que su bebé va a poder llevar su lapado. Porque también hay que comer lo que también... Y sí que come. Tener en cuenta también para resolver el bebé. Porque el bebé necesita alimentarse. Su beba está genial. Muchísimas gracias, Marisol. Ha sido un gusto. Gracias. Por eso, ojo, por todo su tiempo. Pero es algo que a mí me encanta. Un juego. Pero gracias por estar con nosotros el día de hoy. Por compartir un poquito de su tiempo. Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Por favor, por favor. Por favor, mi red social. Me preguntan por ahí las ringonáticas. ¿Por qué no le creas una red social a Ringo? No. Suficiente con la mía. M. Sol Galarza. Ya cuando salga el producto que le digo, el proyecto, ahí sí va a tener red social. Ahí ya... Hay todas las acciones de fotos de ringuito por ahí para comerlo a veces. Así sea virtualmente. No se olviden de seguirnos a nosotros. Gracias, la quiero muchísimo. La felicito. A nuestro amigo Bocenov, que ya no se lo escucha. También le mando un beso grande. Chico, sigan adelante. Sigan adelante y felicidades. Gracias por invitarme. Gracias. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor tenerla aquí. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. En YouTube estamos como iBlueTV. En Facebook darle me gusta. Estamos como iBlueRadio. E Instagram estamos como iBlueRadio.es. Así que síganos, denle like y suscríbanse en todas las plataformas digitales y redes sociales. Conmigo, hasta la próxima. Chau, chau. Chau.